Disparad en la brecha Esponete, esponete en arena, bien Comprendido Esta es la ruta, eh Buda A, rota, 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 man Minda Un poquito No, no, está clavando con AP al fondo de alta, negro Tuve una resutea, ¿eh? No sé quién le pegaste Gente acá Es el 4 Morí la AP